...concierto este sábado a las 20 horas en el Complejo Cultural Politeama. Lo vemos. ¿Desde cuándo nace su interés por la música y cómo surge la idea de crear el dúo? Bueno, nuestro interés por la música comienza nosotras siendo niñas, éramos muy chiquitas. En casa nosotras siempre contamos, escuchaba mucha música y mucho folclore. Y fue ahí que de la mano de papá comenzamos primero acompañadas por él a cantar algunas canciones. Y después en el 2004, que es el momento que nosotras tomamos como inicio de la actividad del dúo, habíamos empezado a estudiar música con Washington Luzardo. Y bueno, a partir de ahí ya comenzamos con la actividad del dúo, ¿no? Primero dentro de nuestro departamento y después yendo a otros festivales. 20 años ya entonces con este dúo. ¿Cómo ha sido el crecimiento a lo largo de ese camino recorrido? Y ha sido un trabajo que muy de a poquito, siempre con mucho esfuerzo. Así que es una alegría enorme estar cumpliendo 20 años en la música. Y ahora en el marco de ese festejo de estos 20 años del dúo, se van a estar presentando en un show. Cuéntanos algún detalle más. Sí, así es. El próximo sábado, este sábado 10 de agosto, en el Teatro Politeama, de la ciudad de Canelones, vamos a estar presentando 20 años para celebrar este aniversario en formato banda, que es un formato con el que venimos haciendo varios festivales ya, con acordeón, con bajo, con batería, además de nuestras guitarras y nuestras voces, con artistas invitados también. Y bueno, haciendo un recorrido por lo que ha sido nuestro repertorio, con temas que ya por ahí no nos acompañan, pero que han formado parte también de este camino y de estos 20 años, una noche muy especial que, bueno, estamos invitando, por supuesto, a todos los que quieran acompañarnos. Así que todos los que estén presentes y las acompañan van a ver algunas sorpresas, porque no van a estar solas en el escenario. Sí, van a ver artistas invitados. Los invitamos a todos a que compren su entrada, que hay disponibles todavía. Y si no, que entren a nuestro Instagram, Duo Coames, que ahí está toda la información para que sea más fácil. ¿Qué otros proyectos se vienen a futuro? Bueno, siempre hay proyectos porque ahora ya comienza la temporada de festivales, después de, bueno, ahí en septiembre, octubre, ya comienza toda lo que es la movida en el interior del país, con festivales que nosotras, por suerte, bueno, ya desde hace algunos años venimos recorriendo el interior del país. Y por ahí ya estamos agendando algunas fechas, como decía Natalia, a través de las redes sociales, los invitamos a que nos sigan. Y, bueno, esperamos que también algún tema nuevo antes del fin de año se venga, por supuesto.